¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Lux y como cada semana vamos a estar media hora charlando de moda, belleza, actualidad y todo lo que a vos siempre te gusta y querés saber. Pero este es un especial, un especial deluxe de un gran desfile que se realizó en la ciudad de La Costa en un lugar muy emblemático, en uno de los puntos más importantes y estuvimos charlando con una visita que allí recibimos en este desfile. Ellos son el presidente del Entour de la ciudad de Necochea, Eduardo Otero y el intendente Juan Facundo López. Facundo, intendente de Necochea, Eduardo, secretario de Turismo de la misma ciudad. Bueno, bienvenidos. Estamos en Mar del Plata, se hicieron unos kilómetros. Así es, así es, acompañando a Lola y a todo el equipo acá en el espacio, viendo el desfile y disfrutando de este evento en particular. ¿Cómo fue la temporada de verano, Facundo? Mirá, arrancamos con un enero que superó las expectativas, mejor que el año pasado y después en febrero por cuestiones climáticas que afectó a toda la costa, realmente los primeros 15 días ha bajado y ha mermado las visitas. Pero bueno, confiamos en que esta semana ya está repuntando, vamos a tener un buen fin de semana y el fin de semana largo para cerrar un mes. En general, creo que puede llegar a compensar lo que los primeros días no dio. Eduardo, ya comenzarán a trabajar en la próxima temporada, ¿no? Ya pensando en el verano 2018 para recibir a los turistas. Sí, nuestra estrategia es trabajar anualmente y ahora nosotros nos encuentra con una próxima temporada baja que la tenemos planificada, que estamos contentos de que se pueda dar. Tenemos un mes del tango en junio de cuatro fines de semana, doce jornadas, va a haber espectáculo de lujo. El año pasado tuvimos a la Gata Varela, a Raúl Lavier, a Mora Godoy. Bueno, este año esperemos redoblar también, acompañar la misma apuesta. ¿Y el marco dónde es? Porque tienen lindas playas ahí, playas muy amplias para que la gente pueda disfrutar. Sí, nosotros el marco es indoor, es en los diferentes restaurantes, intervenimos 70 restaurantes y gastronomía y hoteles de la ciudad y entonces sucede el tango por cada espacio gastronómico, hotel de la ciudad. Bueno, podés ver tango y bueno, y es una apuesta diferente, grande para junio y que a nosotros nos dio muy buen rendimiento el año pasado y este año esperamos más. Nos tuvieron mucha prensa este verano, con las tres chicas. Sí, 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 realmente un hecho que estaba fuera de los manuales. De los planes, de todo. De ninguna campaña, de nada. De cómo promocionar la ciudad, realmente ha tenido una repercusión mediática impresionante alrededor de todo el mundo porque, bueno, nosotros más de 12 millones de reproducciones en el Facebook, un montón de Trending Tropic incluso, ¿viste? Y bueno, eso ha hecho que Necochea sea conocida y que las playas se vean en muchos lados del mundo y eso también es sumamente positivo, ¿no? Por un industrino turístico que en algún momento supo ser uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires junto con Mardel, que muchos años ha estado relegado. Bueno, de a poco lo estamos poniendo de pie nuevamente porque tenemos mucha naturaleza para ofrecer y servicios a la concordancia del crecimiento que está teniendo la ciudad en este momento. ¿Se unen los intendentes del mar, de la costa argentina, contra Carlos Paz que viene pisando fuerte y se generó una rivalidad? Yo creo que desde los medios, ¿no? Desde el público, porque la gente se distribuye y recorre, ¿no? Tal que le gusta el mar, tal que le gusta la tranquilidad de la sierra, del lago. Mirá, la realidad es que no es que sea una competencia Carlos Paz, tenemos distintas alternativas para brindarle. La gente que en el verano quiere arena y playa, Carlos Paz no se lo puede brindar. Y a la gente que le gusta la montaña, que le gustan los lagos, nosotros no los tenemos. Entonces creo que va mucho, no solamente en el ambiente natural que tenga cada uno de los lugares, sino en los servicios que le brinda al turista y a la gente que viene a acompañarnos. Cuanto más servicios tenemos, nosotros por ejemplo somos una de las pocas ciudades costeras que tenemos termas. O sea, tenés el mar, un médano y tenés un complejo termal impresionante que realmente a disposición a 25 kilómetros del casco de Necochea. Tenemos 40 kilómetros de río, una de las pistas de kayak nacional, la única en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos rápidos en el río. No solamente es mar Necochea, tenemos 700 hectáreas de parque. Entonces vos tenés un montón de alternativas para disfrutar dentro de nuestro distrito, dentro de lo natural, que por ahí otros distritos no lo brindan. Pero no tenemos montaña, no tenemos los lagos como puede ofrecer Córdoba o cualquier lugar en el sur de la Argentina. Cada uno tiene su impronta, su estilo y ofrece distintas cosas. Y nosotros complementamos si tenemos una temporada de verano única. Y algo que coincide con muchas ciudades que he tenido la oportunidad de recorrer de nuestro país, la calidez de la gente, de ustedes, que nos reciben bien a los turistas. Cuando vamos, alguna vez estuve ahí, el centro también para recorrer a la tarde, salir a comer y demás. Así que vale la pena que también durante el año, más allá de junio que está el Festival de Tango, otra actividad, los rápidos y todo eso que recién decía, las termas. Sobre todo que no hay que decir a Santiago del Estero, que también las tienen. Imaginémonos que nosotros en julio tenemos un fin de semana, un evento deportivo muy grande, que más o menos conglomeramos cerca de 250 motos y cuatris en las playas centrales de nuestra ciudad, donde están todos los balnearios. Y realmente también para nosotros es una apuesta. Venimos con un calendario de eventos durante todo el año muy sostenido y eso nos permite que el turismo no sea solamente estacional, sino que realmente apostamos para tener turismo durante todo el año. Bueno, ya estaremos por ahí recorriendo con Lux seguramente las playas de Necochea y todas las actividades que tiene la ciudad. Encantado y bueno, cuando quieran ir, no hace falta más que avisarnos y están todos invitados. Gracias, nos esperamos. Muchas gracias a los dos por la visita a nuestro evento, el evento que realizó Lux, este gran desfile. Y bueno, la verdad que nos honraron con su presencia. Ahora sí nos vamos a un corte. No te vayas que hay muchísimo más de este especial. Con un nuevo sol, cada día, la ciudad tiene un nuevo despertar. Y en ese instante, vos comenzás a conectar. Conectás con vos, con tus momentos, con tu hogar. Con sus paisajes, con sus espacios, con tus sensaciones, con tu identidad. Del campo o la playa, del río o del parque, del puerto o de la ciudad. Pero más allá de esa identidad, el sol nos conecta en cada rincón de la ciudad. El sol, un lugar, tu identidad, Necochera, te conecta con vos. Óptica o sabía, moda, tendencias y la mejor atención de Mar de Plata. Una nueva forma de ver las cosas. Lentes del sol, de receta, multifocales, de contacto. Rivadavia 2506, esquina Santiago. Óptica o sabía. Antes de presentarte la nota siguiente de un gran diseñador, quiero agradecerle a Walter Leiva, que estuvo realizando todas las notas para looks allí en nuestro gran desfile. Así que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias y un beso muy grande de parte de todo el equipo. Ahora sí, nos vamos a la nota con él, con el gran diseñador César Juricic. Si hay un señor que sabe y entiende de modas, el señor César Juricic, que estuvo cerrando el desfile del día de hoy. Y me gustaría que haga un análisis de mi look. Estás muy bien. Primero te voy a decir que estamos en Composé. Es verdad. Vos has elegido el color emblemático del invierno 2017. Me adelanté un poco. Ciruela, exactamente. Porque no es bordeaux, es un bordeaux mucho más claro. Es bien ciruela. Me divierte mucho que tengas el puño dado vuelta, mostrando el chiste del género, corbatín, muy buenos zapatos. ¿La verdad? ¿Aprobado? ¿Aprobé? Perfecto. Pero no tengo asesor de moda ni nada. Yo veo y agarro. Estás orientando muy bien. Vamos bien. Bueno, este va a ser el color del invierno. Uno, uno de los colores del invierno. El ciruela, el anaranjado, el ámbar, que es como un color casi dulce de leche. El amarillo, el verde benetón, el negro, el gris, el violeta, el magenta, que es un fucsia oscuro. Es un invierno con mucho color. Ojalá que las mujeres apuesten al color y se animen. Viste que la Argentina adora, y sobre todo para el invierno, el negro, el gris, el marrón, el camel. Tienen que apostar al color. Yo, a ver, traje una colección, traje así como el resabio que me quedó del verano, con algunos detalles del invierno, de la colección nueva, en esto que presenté hoy acá en el espacio Clarín, que le agradezco, pero de corazón, realmente, a Marcelo, que me invite todos los años. Y me encanta estar en esta ciudad, donde yo viví 13 años, cuando estaba en mi otra gestión, en pareja con Di Domenico. Y la verdad, me siento un marplatense más. Así que agradecidísimo de estar acá, y con una conducción de lujo, con Lola y con Hernán, que me encantó. Y en este momento estamos escuchando de fondo a Paola, Miranda, con su tema Emblema. Mirá, con Paola estábamos mirando tu colección y decíamos, es muy hindú lo que está presentando. Nada que ver, o sí. Era gitano. Gitano, me dijeron. Gitano, pero mirá, pero puede ser. No entendemos mucho de moda. Si a ustedes les gustaba hindú, es hindú. Le cambiamos el nombre, no hay problema. ¿Los hombres somos más básico, el hombre argentino, para vestirse? Totalmente, es clásico. ¿O somos atrevidos? ¿Nos arriesgamos a la moda? A ver, antes y ahora se están animando mucho más. Vos en otra época no te hubieras puesto un corbatín con la camisa fuera del jean y te hubieras arremangado las mangas. O sea, antes el hombre era muy clásico y ahora, yo creo que es mérito de las mujeres, han ayornado tanto su bardarropa que nosotros nos habíamos quedado atrás. Entonces, tenían que motivarse de alguna manera y si la mina viene y te hace un regalo, te lo tenés que poner y usarlo. Entonces, ahora nos estamos animando a los colores, al pantalón más ajustadito, o sea, a usar el zapato sin media. Así, ¿no? Claro, ¿ves? Yo estoy sin media. Bueno, ¿ves? Claramente. ¿Ves? Vos estás bárbaro. Bueno, ¿y tu look? A ver, contanos tu look. Esto es looks. Vamos a ver. ¿Zapatitos? Nada, tengo zapatos de Michelucci, de terciopelo, color ciruela, un pantalón bien, bien achupinado, casi elastizado, tipo calza arremangado. Nada, un cinturón tranquilo. Bueno, esto es bien clásico, pero al mezclarlo con algo un poco más jugado, queda bien. Saco blanco, camisa ciruela y una poillette, que esto siempre lo tiene que tener. Cuando vos te pongas un saco o un pañuelito, no importa, aunque sea un pedacito de tela que vos cortes, te lo pones ahí. En Europa descubrí un secretito, que a veces sacan el porro de adentro y lo ponen hacia arriba. La mayoría de las marcas hoy lo están haciendo. Pero eso... ¿Eso está bien o es caché? Es caché. Es caché. Ponete un pañuelito. Comprate un pañuelito. Y la marca que te venda el saco con un pedacito de tela. Es eso nomás. Obvio. Es un pedacito de tela de 20 centímetros por 20 centímetros, que si no le haces el rulote, lo dejas deshilachado porque va para adentro. A veces... A mí me gusta el interior de los sacos. Viste que tiene bueno. ¿Tiene que coincidir el pañuelito con el interior? No, al contrario. Ni siquiera el pañuelo tiene que coincidir con el color de la corbata. Es un chiste como más divertido. Muy bien, tips. Me gusta, me gusta, me gusta esto. Para conocer, para aprender y para saber cómo vestirnos la próxima. Hay que ser inteligente y aprender y ser como una esponjita. Y chupar todo lo que nos parece que nos vamos a animar a usar. Yo igualmente siempre digo que hay que ser atrevido. Hay que atreverse. Sí, obvio. A ver, en todo en la vida hay que atreverse. El mundo justamente es del que se juega. Y en la ropa tiene que ser lo mismo. Son cuatro amigos que entran a un boliche. Los cuatro camperas de cuero negro. Mirás, pasaste desapercibido. Vos vas con una campera blanca o amaranjada o amarilla o azul francia y toda la mina te va a mirar a vos. Mirá, te voy a mostrar una foto. El otro día me puse un pilotín amarillo. Quiero que me des. Porque en Mar del Plata estaba nublado. Estaba haciendo el móvil. Día nublado en Mar del Plata. Me puse ese pilotín. Y me llamaron de todas partes. Bueno, pero vos fijate. Las gafas azul metalizadas. La capucha del micrófono en el colorado. Vos de amarillo. Abajo tenías algo oscuro. Estás impecable. Azul oscuro era. Impecable. Bien. Animate, no te reprimas. Jugate siempre con la ropa. Gracias César. Pero voy a seguir tu consejo. Una buena vida. Un placer y muchas gracias. Maravilloso César. Y la verdad que divino el diseño que elegiste para que yo luciera esa noche junto al conductor. Que lo van a poder ver más adelante. Y la verdad que muy agradecidos también de que participaras de nuestro desfile. Una de las figuras que está trabajando en la ciudad de Mar del Plata en una obra de teatro. Y ustedes también la pudieron ver por todo el año por la pantalla del Canal 13. En lo que fue el Showmatch. Y salió semifinalista. Ella es Barbie Silenzi. Y esto nos cuenta de su participación en el desfile de Moda en Vivo Deluxe 2017. Zapatito, lindas piernas porque es vedette, bailarina, madre argentina y linda además. Ay, muchas gracias. ¿Cómo le va a ver, Barbie Silenzi? Muy bien. Bueno, hoy este look, ¿así viniste de casa? Vine de casa. Pará, pará, ¿qué me falta? Apá, alto escote diría alguno por ahí. ¿Qué tal a la hora de vestirte, de producirte? Sí, muy, me encanta, me encanta la ropa, los zapatos fanática. Arrancate del 2017 haciendo temporada de Mar del Plata. ¿Qué no te podés olvidar a la hora de preparar las maletas para viajar y para estar tanto tiempo lejos de casa? Bueno, primero, primero, primero que nada, los maquillajes, porque como vengo a trabajar al teatro, los maquillajes, fundamental. Y bueno. ¿Por qué? ¿No confías en las maquilladoras? ¿Preferís maquillarte vos? Yo me maquillo yo, sí, sí. Una hincha. Claro, yo me conozco a mi ojo en mi cara porque me maquillan y yo digo, ay no, pero fíjate acá que me hiciste, no sé, nada. Y a ver, pará, pará, ¿qué trucos tenés? Porque por ejemplo, por tu estilo de cara, tus facciones, ¿qué son? Angulosas. Y sí, yo me hago como mucho así acá porque siento que tengo como una cara más redondita, entonces la nariz un poquito más fino. Y me agrando el ojo porque mi ojo es muy chiquitito, entonces... Y quedás chinita. Claro. Así que bueno, un buen delineado. ¿Después en accesorios y todo eso para complementar el vestuario? Muchos accesorios no uso, la verdad, ¿ves? Ahora no tengo nada, nada, no. ¿Por qué? ¿Te gusta sentirte así como más libre? Sí, 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 la ropa, zapatos, ya. Bueno, te vimos en la pasarela, pero ¿te gusta jugar? De chiquita ya le robabas la ropa a mamá. Viste que las nenas habitualmente empiezan con las cosas de mamá, los tacones grandes que se caen, pero no importa, ya quieren usar tacos. Mirá, yo a mi mamá le robaban mucho los zapatos, Elena hace lo mismo conmigo. Ya, pero si es una pulguita. Te juro, se ponen los zapatos y anda. Sí, lo primero que le robaron... ¿Saldrá vedete como la madre? Ay, no sé, que sea lo que quiera, pero no sé. Pobrecita. Bueno, ¿cómo sigue 2017, Barbie? Y bueno, seguimos con la gran revista Mar del Plata, estamos hasta fines de marzo. Y muy posiblemente vayamos a Buenos Aires, así que muy contenta. Un gran año, soñabas mucho estar en el bailando, lograste llegar a la final con el polaco, entre Dimi y Sidirete, que andaban, no andaban, que se casaban, que iban a tener un hijo. No pasó nada, pero llegaron a la final, eso sí. Llegamos a la final, sí, nada. Estuvimos ahí y después, bueno, nada, amigos. Qué mejor que amigos, llegamos a la final y nada, feliz. Buena onda, ¿contento del romance que está viviendo con Silvina Luna? Sí, yo feliz por él. Él quería estar de novio, él quería estar de novio. ¿Te tiroteaba o no te tiroteaba entre ensayo y ensayo? Decime la verdad, nos conocemos, Barbie. Teníamos como algo ahí. ¡Apa! Pero nunca pasó. No. Bueno, gracias por este encuentro con Luke. Buen año, buena vibra y la última vueltita, puede ser. Barbie Silenzi en Lux. Barbie divina y súper carismática. Te mandamos un beso muy grande y muchas gracias por tu participación. Nos vamos a un corte, no te vayas, hay mucho más Lux. Con un nuevo sol, cada día, la ciudad tiene un nuevo despertar. Y en ese instante, vos comenzás a conectar. Conectás con vos, con tus momentos, con tu hogar. Con sus paisajes, con sus espacios, con tus sensaciones, con tu identidad. Del campo o la playa, del río o del parque, del puerto o de la ciudad. Pero más allá de esa identidad, el sol nos conecta en cada rincón de la ciudad. El sol, un lugar, tu identidad, Necochera, te conecta con vos. ¿Cuánto vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer poquito, pero la verdad, mirá lo que te traje. El bife de chorizo que a vos te gusta, mirá qué carne. Hola, Juancito. Hola. Voy con cuatro amigos, mirá que comen mucho, Juan. Dale, venite que tiro más carne. Hola. Hola, Juanchi. Hola, mi amor. Voy con tres amigas. Sí, venite con quien quieras. Ojo, que estamos a dieta todas. Pedro, te hago un pollito, no sabés qué rico que está este asado. Al final somos como 30. Puse toda la carne en el asador. Raspe, calidad y precio, lo mejor. Ahora sí, como te lo mencioné anteriormente, yo estuve realizando otra actividad. ¿Cuál fue? La de hacer la conducción del evento, realizar la conducción de este Moda en Vivo, junto al gran modelo argentino, también conductor. Él es Hernán Drago y esta es la nota con él. Señores, acá pierdo como en la guerra porque si hay un hombre argentino que tiene mucha facha, lo tengo de amigo, Hernán Drago. ¿Cómo le va, querido? ¿Qué tal y querido? Bueno, pero yo pierdo como en la guerra en actitud. ¿Vos decís? ¿Tengo actitud, por lo menos? No vas al frente de una manera, una belleza. La verdad que cuando yo decía recién en Pasarela que muchas gracias a la prensa, me refería a vos también, que siempre estás cubriendo todos los eventos, que le pone mucho ándar durante muchos años también y que la gente sepa que atrás de estas entrevistas hay charlas, hay viajes, hay anécdotas, que es lo que hace lindo y divertido a los viajes. Es saber que uno trabaja con gente agradable, te lo digo en serio, vos lo sabés que atrás de cámara pienso lo mismo, gente como vos y otros tantos colegas. Así que muchas gracias por acercarte. Es cierto, porque el hombre es colega, ya estás dedicado a la conducción y lo haces, aparte muy bien, te has corrido un poquito del modelo, ¿no?, para dedicarte a eso, a comunicar. Yo te agradezco, sí, sí, estoy tratando de, no sé si de empalmar, porque yo sigo cuidando mi mercado como modelo, pero sí tengo las aspiraciones y las vistas puestas en la conducción. De hecho, estoy con un proyecto, más que proyecto, es casi una realidad ahora, a partir de abril en la televisión con un programa diario. Así que, si Dios quiere, nos vamos a ver todos los días. Viste cómo es esto, que hasta que uno no pone gancho, no puede decir mucho, pero es un programa que indudablemente se va a ver. Así que estoy muy contento y estoy trabajando mucho también para eso y es el esfuerzo de muchos años. Empecé también con el querido Juan Gugis, haciendo el show creativo, que siempre aprovecho los pies que me dan, porque fue quien me dio la primera oportunidad y ahí le agarré el gustito a la conducción y a partir de eso vino una y otra cosa. Hernán, esto es Lux. Lux, sos un hombre de lukearte mucho, aprendiste tantos años relacionados con la moda a lukearte, a combinar. De chico eras un desastre y fuiste aprendiendo o siempre tuviste así como tu gusto personal y era un buen gusto para los demás. Todo así como lo planteaste vos. No, era un desastre y fui aprendiendo. Era un desastre y fui aprendiendo. La realidad es que yo soy más relajado de lo que me gustaría hacer. Lo que pasa es que entiendo que trabajo esto y a veces me he visto más de lo que quisiera. Yo andaría más en jogging, andaría más en un pantalón cargo, entiendo que no puedo. Entonces ya me tengo que empilchar un poquito más. ¿Y para cómo era esa etapa de desastre? ¿Qué pasaba? Combinar malos colores, los colores así no van. Sí, pero era una lotería. No es que yo decía hoy no voy a combinar nada. Lo que encontraba me ponía y a veces me ponía algo verde con marrón, con azul, con violeta y otra vez se la pegaba, pero era una lotería. Yo salía a la calle y era lo que Dios quiera, viste. Y después me empecé a ver el espejo y entendí, digo, esto está bien. Empecé por la cantidad de años que estuve desfilando y viendo cómo se combinaban las prendas. Empecé a aprender, empecé a ver qué lleva una cosa con qué lleva otra. No solo los colores, sino con las calidades de las prendas. Y así fue llevando, digamos. La realidad es que a veces también pierdo un poquito el norte, te lo digo con humildad. A veces la escucho más a mi mujer que sabe más de moda que yo, aunque ella se dedica a otra cosa. Pero está bien, es divertido. Te lleva un equilibrio divertido, digamos. Sí, la vida del lado se me hace conocida, se parece a la conductora de este programa. No. ¿Quién es? Pará. Me metía a molestar nada más. No, porque estamos hablando de moda, de looks y no sé qué. Yo no tengo nada que hacer acá. No, sí, tenés mucho que ver. Porque te vi al lado del señor conduciendo este desfile también. Sí, yo feliz de la vida, imaginate. Y vos conduciendo el programa. Así que sabés cómo estoy, pero así, como otro aire tengo hoy. Lola. Tiremos unos flores todos, dale. Yo te tiro a vos, vos tirale a ella. Lola, escúchame, looks. Esto es looks y queremos saber. Porque Hernán dijo que era un desastre cuando empezó. No tenía idea, combinaba cualquier cosa. Yo todavía... Vos de chiquita, cuando le robabas los tacos a mamá, la ropa mamá del placar, ¿eras desastrosa? ¿Te ponías cualquier cosa? Me ponía los tacos de mi mamá, caminaba por el pasillo que tenía, yo vivía como en una casa antigua y me ponía unos, me olvido más, mi mamá tenía como unos saltos de cama, se llama, pero como con volados y como muy extravagantes. Yo me paseaba caminando con los tacos, destrozaba los tacos. Y bueno, los pijamas eran como los de Sabillera, como mi vestuario. Pero la segunda arranca, me parece que así se arranca y está... Jugando, ¿no? Jugando. Estamos hablando de una Lola de 10 años, 8... Sí, sí, menos. Menos. Bueno, hoy que tiene 28, se sigue vistiendo mal. ¿Cómo puede ser esto? Este look, ¿a quién? De César Jurisic, mirá que divino. Muy hindú, ¿no? A ver, entiendo algo de moda. Muy gitano. Ah, gitano, que me permite nada que ver. La moda no es lo mío. Yo te la remo. Bueno, los hindúes tienen un aire... Bueno, y sos de lookearte, ¿qué no te puede faltar a la hora de emprender un viaje o una salida? ¿Qué no se puede olvidar, Lola, de meter en la maleta? Un jean, un estileto y un blazer. ¿Qué es el estileto? El estileto es el zapato estileto, el taco, el taco estileto. Exactamente. Pero vos no saltas, encima te pones tacos, los hombres... Pero uno tengo que llevar, por lo menos. Uno tengo que llevar. Lo que pasa, yo te voy a explicar. Te voy a hablar del estileto porque es una prenda que yo conozco mucho. El estileto le da seguridad, confianza, altura y postura a la dama. Corríjame, señora, si no es así. Exactamente, usted lo dijo perfecto. Yo te lo digo porque tengo una colección de estiletos en mi placar que no sabés... Ah, es una belleza. Los que son con rosa, con mar, no sabés lo bien que me quedan. Somos re fetichistas las mujeres con el tema de los zapatos. Yo, obviamente, es como que mucha cantidad, muchos colores. Igual nosotros no necesitamos estiletos porque los tres somos altos. Mirá el cámara, quedó allá abajo, pobre. El cámara... Está así. Hashtag... Hashtag estileto para el cámara. Ahí está. Nacho, prepárate. La próxima la hacés con estileto. Chicos, muy bien la conducción. Felicitaciones, buen año. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias a vos. Y vos... Gracias a vos y gracias a vos. Y vos, seguí con el programa después, ¿ok? Dale, dale, seguimos con el programa. Quédate ahí que seguimos con más looks. Muchas gracias, Hernán. La verdad que un placer poder realizar la conducción junto a vos. También muchísimas gracias a Wally por allí realizar todas las notas para este especial de moda en vivo en lo que fue en Espacio Clarín de nuestra productora Lux. Ahora sí, el programa llegó a su fin por el día de hoy. Pero no me quiero despedir sin antes agradecer a quien cuida mi cabello. También a quien cuida mi piel. Y también a esta maravillosa ciudad que siempre nos recibe allí, que es la ciudad de Necochea. Ahora sí, ¿qué te digo? Que vos te podés sumar a nuestras redes sociales y podés comunicarte con nosotros vía Facebook o vía mail. Lo podés hacer a lookstelevision.com También lo podés hacer vía Facebook a lo que es LuxTV y sumarte a nuestro Instagram, lux-tv. Y ¿sabés qué? Entrarte de todas las actividades que realizamos aquí en la productora Lux con todo nuestro staff de modelos. Así que no te lo vas a querer perder. ¿Qué te digo? Siempre gracias por dejarnos entrar esta media hora en tu casa, charlar un poco de moda, de tendencia y también divertirnos. ¿Y qué más? Que la moda y el estilo lo vamos a construir siempre, siempre juntos. Nos vemos en la próxima. Chau. ¡Ay, le damos, le damos! ¡Coño! Y felicitarnos. ¡Ay, voy de vuelta! Me fui. ¿Participar, no participar? Ahí voy.